Según mis padres me contaron, don Abraham Al-Humor había llegado a Lorica en 1930, es decir, 15 años antes de que yo naciera. Sin embargo, los primeros recuerdos que tengo de él me llevan hacia 1953. Todos nosotros, con apenas 8, 10, 12 años, llegamos a ser sus buenos amigos. Cada que íbamos a su almacén, el Barata, don Abraham nos regalaba dulces de colores que sacaba de unos enormes frascos enfilados a lo largo del mostrador, junto a las telas y los cacharros. El viejo caserón de madera ocupaba el frente de la esquina norte del mercado municipal, diagonal al edificio de Checrefayat, y quedaba junto a la tienda que habían montado unos negros chocuanos, a quienes mi hermana Rocío llamaba todos los días por teléfono preguntando si tenían cal. Cuando los chocuanos decían que sí y daban el precio, Rocío les decía, «Bueno, úsenla para blanquearse ustedes». No era ella sola, todos éramos racistas. Y por más que algunos hayamos intentado elaborar ese rezago, en el fondo aún hoy día lo seguimos siendo. Por eso, a pesar de que la mayoría de nuestros compañeros de infancia eran y son hijos de los hijos de la tierra de don Abraham al-Humor, y de que los habitantes del Caribe colombiano somos una mezcla de blanco, indio, negro y árabe, En torno a los árabes de Lorica hay mucha tela que cortar. Tan solo dos veces en mi vida logré hablar en serio con don Abraham al-Humor. La primera, cuando apenas tenía 12 años y le pedí que me explicara la razón del nombre que había escogido para el almacén. Su tienda se llamaba Almacén el Barata. Le sugerí que debía llamarse más bien el Baratillo o la Barata. Y él me explicó, «No, no, niño, Davidcito, tú estás muy niño para entender esto. Es Almacén el Barata. Un barata. Unos señores que andan en el mar, en un barco, con un gancho en la mano y un barche en el ojo. Barata». Y la segunda, hace algunos años, cuando pasé por su tienda y decidí sentarme con él a la puerta en un par de tauretes a hablar, a preguntarle cosas, mientras don Abraham oía el radio atentamente. «Espera tú, Davidcito, voy a poner el radio, porque después de la identificación de la emisora viene la propaganda de mi almacén que ha grabado yo con mi voz. Desde Lorica, ciudad antigua y señorial, a orillas del río Sinú y sobre la costa del Caribe, transmite Radio Progreso de Córdoba. El progreso cubre a Lorica». «Ahí viene la propaganda mía». «¡Y al Líbano!» El progreso cubre también al Líbano en su almacén el barata de don Abraham al humor rubietario. «Sólo el barata de don Abraham al humor la vende. Telas de la mejor marca, artículos para el hogar y sabato extranjero ha hurtado por la aduana o por Panamá. Sin discriminación, don Abraham lo atienda mejor. Atendemos igual al indio flojo, al negro pícaro o al blanco contrabandista. Señor, señora, si no puede venir, envía a su niño, que lo atendemos igual y gasta menos sabato. Recuerda, almacén el barata de don Abraham al humor calle del mercado, esquina con calle de bergaminos, Lorica, Suramérica». «A mí me gusta la propaganda esta que ha grabado yo. Por la huebla, esta se queja, carajo, se burla de que yo ponga la propaganda en el radio hablando el turco. ¿Qué quiere? Hable colombiano. Yo soy turco. Por eso habla turco en el abrato ese. Gente de esta huebla no sabe de propaganda, no sabe de publicidad, no sabe de nada. Y quiere que yo use la voz de otro locutor para vender en mi almacén. No la uso. Mejor prefiero con hablando el turco, que no es turco. Mi idioma es libanés. Hasta de llamarlo al turco a uno es principal problema del libanés en Lorica. Todo el mundo me llama a uno turco y yo no soy turco. Soy de Zahle, Libano. Me tiene aburrido todos aquí con llamarme turco. Aburrido con B de burra. Desagradecidos son aquí, hombre. Le atrae a uno el progreso del Libano, la prosperidad, y ellos no hacen nada que inventarle aún historias y llamarla turco. Tiene ganas de regresar al Libano, a mi pueblo, a Zahle. Zahle, capital de Lorica. La alcaldía de Lorica debe estar a Zahle. Tiene mucho defecto el libanés es allá en Zahle. Pero la gente no chismosa, carajo, como aquí. Lorica, la capital mundial del Tijera. ¿Por qué es tu mierda de Lorica? Todos flojos, ladrones y racistas. Eso es lo que son. Flojos, ladrones y racistas. Para la muestra un botón. Mira, ayer pregunta un carpintero cuánto hace una silla para el almacén y me pide 200 besos. Pregunta cuánto hace 400 sillas y me pide 250 por cada una. ¿Cómo así? La dije yo. Más cara al burmayor. ¿Qué clase de filosofía esta del negocio, hombre? Y el flojo me dice bustezando. Es que 400 sillas son mucho trabajo, don Abraham. Flojos lo que son todos. ¿Y ladrones? ¿Cómo le parece que la mes basada un político de aquí, hombre, habrá puesto en el Consejo Municipal que se abulieran, se acabaran los adjetivos aquí para llamar las cosas? Y otro de los desconcejables, esos del Consejo, ha dicho que estaba de acuerdo, pero que dejaran solo tres adjetivos. Blanca Baloma, Castro Cordero y Turco Hijoputa. Los concejables esos son como todo aquí. Racistas, vícaros y flojos. Por eso digo. Por eso digo. Única gente que trabaja aquí son libaneses, todo de Zahle. Mira, Abdala, Hatin, Char, Gosaín, Mansur, Morad, Amin, Saleme, Turbay, Ayala, gente trabajadora, todos ricos, con plata. ¿Cómo se consigue la plata? Trabajando, trabajando, trabaja uno, carajo, y después dicen, turco tiene plata. ¿Cómo no, hombre? Si desde 1930 estoy aquí sentado en este taurete a la puerta de la tienda, taurete que ahora mis hijos que estudian en Bogotá llaman asentamiento humano. Desde el día que llegué a Lorica estoy sentado aquí. Desde el día que andré por la entrada del tanque del acueducto montando una burra para desgracia mía con dos mulas atrás cargadas de mercancía. Desde el día que monté una chaza en la puerta de la mansión Colombia de comadre iluminada para vender mentol chino, bombada hervor, brillantina morulina, glostora, curarina, mentol cacú, bolvitos de lemetre, mentolín, arrancamuela y cigarrillo menudeado. Desde que compadre Hatin me arrendó el local de este almacén. Desde todos estos tiempos ha estado aquí en este taurete y después turco tiene plata. Tiene plata porque trabaja, hombre. Yo he traído a Lorica el ejemplo del trabajo. Y ha traído el progreso aquí. Desde que yo he llegado a Lorica una cosa importante ha sucedido cada 10 años. 1930 cuando llega yo llega el primer carro a este pueblo y con la primera pregunta que hace yo sobre el carro empiezan a fregarme esto aquí lenguones de Lorica. Cuando vi el aparato ese que yo había conocido ya en el Líbano se me ocurrió preguntar Mira señor este carro es hamburtado o embalsamado en el país. El Lorica no me ha podido pardonar que yo haya dicho esto y 50 años después los hijos de los hijos de los hijos que oyeron decir esto siguen fregando con el cuento para esto para esto si tiene memoria el pueblo este con eso empezaron los cuentos 10 años después que llega yo llega el teléfono 1940 y compadre Alima convence de que bunga el teléfono en el almacén y yo bunga el teléfono dicen malditos estos que el teléfono mío aquí es el 0001 para economizar las jueces buscan número mío en el directorio y empiezan al pueblo a llamar y a fregar aló habrán chancletas habrán papel higiénico habrán calzoncillos hasta que empecé a responder habrán tu madre maldito así ha estado yo aquí Davidcito presente en cada cosa importante que ha basado en la huebla esta en los últimos 50 años 1930 llego yo y el carro 1940 llega el teléfono 1950 llega la televisión 1960 llega la emisora 1970 llega el hombre a la luna y ahora 1980 y tantos mi hijo mayor Farid se va a graduar de veteranía si Farid estudia veteranía esta cosa sobre ser doctor del vaca y del toro 50 años llevo aquí en esta huebla sudando la gota floja sentado en este taurete ahorrando echándole Volvo Royal al arroz para que rindiera y durmiendo en una hamaca en el depósito del almacén ahorrando hasta que un día me aburrí me aburrí de estar solo y escribí a mi hermano Nacif al Líbano para que me mandara una esposa pero Nacif me mandó una turquita a gogo gastadora y que le gustaba el culorete el vintalabio la perfume la arito la bolsera de oro y toda bandejada esa de mujer la devolví carajo la devolví la escribí a Nacif un telegrama mercancía averiada flete caro para nada va para atrás intacta como María Santísima después han inventado estos lenguones de Lorica que la pobre muchacha había llegado embarazada al Líbano diciendo que el hijo que había tenido allá era mío y que yo había escrito un telegrama al presidente del Líbano que decía señor presidente si el niño habla español es mío si habla árabe es del capitán del barco después un año Nacif me mandó otra Suad mi mujer esa sí buena ahorradora como su marido esa mujer la quiere obra económica de esta mujer heredó Abrancito mi otro hijo su vocación Abrancito estudia economía bonita profesión mejor que veteranía que tiene mucho gasto carajo pero carajo el que no la embarra a la entrada la embarra a la salida mi hermano Nacif me fregó me mandó con Suad mi mujer a su hijo Nacif para que se lo organizara a los tres días lo habían bautizado hombre ya le decían el hamburtado empezó conmigo aquí de ayudante en la tienda a los tres años ya tenía su propio almacén resultó también ahorrador este muchacho como su tío Nacif Cito empezó a ahorrar tanto en su propio almacén que se murió de hambre en la maca del depósito fíjate pero esto andégenos colombianos David Cito no entienden por qué los turcos somos tacaños y ahorradores hombre uno llega aquí y no entiende por qué en este país la gente bota la comida bota el ron bota la plata bota la salud bota el pescado bota la yuca y hasta bota en las elecciones es que lo tienen todos aquí riquezas por todas partes mira tira uno el anzuelo en el río Sinú se le suben los pescados por la vara de pescar hace uno la siesta en la hamaca y le cae un coco en la cabeza le cae a uno una semella de mango cuando espera al bus cuando el bus viene no puede varar porque hay un balo de mango en el varadero no entiendo eso no entiendo esto que vayan al Líbano que vayan al Líbano carajo para que sepan lo que es pescar cangrejo en el desierto y sembrar maíz con escopeta en el huerto de los olivos lo que pasa es que estos andígenos de aquí no sabes administrar sus riquezas todo lo despilfarras todo lo bota carajo yo creo que si a un colombiano lo mandan al oriente a administrar el desierto del Sahara a los tres meses hay escasez de arena es que así como aquí acostumbra al niño en la escuela hacer butarata y burrachino en el Líbano acostumbra a uno hacer ahorrador y cuji así ha educado yo a mis hijos Farid y Abrancito hacer como en el escudo del Líbano orden y ahorro por eso las digo a ellos cuquetele cuquetele carajo cuquetele a muchacha rica no case con muchacha pobre ni fija en sentimiento asegura por la ley y por la iglesia a la muchacha rica y asegura por la bragueta a la muchacha bonita y ahorre carajo sea liberal conservador como su padre no sea como la revolución esta del MRL mujeres ron y libertad aspiración de todo libanés aquí tener un hijo profesional David Cito dos profesionales voy a tener uno profesional de la barranda y uno profesional de la economía quedó embatado porque habrán Cito económico y Farid el mayor butarata pero butarata debutar no debuta debuta también que carajo las vacaciones deja aquí vales por todas partes del pueblo en el bar la cantina las casetas la casa de María Chiquita una de estas que encarga mujeres por todas partes vale cruzados para no cobrar por ventanilla pero eso en la vacación oíelo bien eso en la vacación porque cuando llega a la universidad eso sí bruto como él solo la próxima declaración de renta lo voy a declarar como patrimonio bruto a este el mismo Abrancito el mismo su hermano me dice que Farid la basa con costeños barrandeando en Bogotá en los abartamentos con conjuntos de acordeón Brunoza crea que su padre no lo sabe mira ¿sabes tú qué es tú? ¿tú sabes qué es tú David Ceto? una carta que le ha escrito a ese maldito la regaño duro con bravidad carajo sí hombre ya va a graduar este muchacho de doctor en veteranía y todavía no sabe lo que es ser profesional hombre mira lo que le digo mira señor Farid al humor calle de la barranda tres esquinas con la avenida del aguardiente Bogotá estimado burrachín ahí la mando tres mil besos para que siga aburrachando maldito a ti gusta mal ron que el puerco el suero la dice yo a Bianca aquí que si no encuentra en la casa lleva la carta al buteadero maldito está estudiando veteranía por la bragueta tú estoy burrito contigo dándole mal ejemplo a tu hermano porque no puedes ser tú como Yamil hijo de compadre Abraham juicioso y ahorrador ya dije a compadre Abraham que yo quiera negociarte con él cambio a ti por Yamil hijo de él y Anzimo Abrahamcito cuéntate bien carajo no me traiga dolor de cabezas recuerda es tú el único caso en la historia de un hijo de libanés que han metido a la cárcel por romper una bandeja la bandeja esta de 15 años que te sacaste del baile un día ahora cuidado va a leer esta carta para burlarte de mí con tus amigos ya sé que tú y Abrahamcito se burla de cómo habla y escribe tu padre no me extrañaría que publicara esta carta burla a mi sobra de compadre Juliado bueno cuórtate bien burrachín colombiano se despide el que desgraciadamente es tu padre Abraham al humor grupietario del almacén el barata el que más barato vende en Lorica ahora con hermosas bobelinas hamburtadas traídas de Panamá voz data puede mostrar a tus amigos lo de la promoción pero no la carta sí hombre porque estos hijos míos se burlan de mis cartas allá en Bogotá y aquí en Lorica junto con todos los badulakes de este pueblo ahí en la oficina que han arrendado todos los flojos de Lorica en la plena plaza del pueblo para no hacer nada carajo todos los desagubados de Lorica han cogido una oficina allá cerca de la plaza del pueblo la han amoblado con hamaca ordovédica hamaca morfeo para desde la hamaca chismosear y fregar a la humanidad la oficina es para oficio del chisme nada más y se han conseguido un sirviente sordo mudo para no oigan ni cuente lo que tijerean ahí la hernia se llama la oficina esto al nombre lo inventó mi comadre Josefita Horóscopo de Chibolo Magdalena que pasó por ahí y lo vio flojeando y chismoseando y las gritó míralos se van a herniar carajo de tanto trabajar mira estos desgraciados son 40 flojos que se reúnen en la capital del chisme y la tijera 40 lenguones todo el día chismoseando ahí mientras yo trabajo 50 horas al día en mi asentamiento humano y con padre Abraham flojo y con padre Abraham bruto y con padre Abraham como será la cosa en este país que en el Líbano no burlamos de los flojos y aquí se burla del que trabaja todos se confiesan con el cura y le dicen acúseme padre que trabajo es pecado trabajar aquí carajo en el Líbano es pecado no trabajar y no jugar bacará y taule por eso están como están carajo esperando que Cristóbal Colón llegue mañana con su lancha cargada de hallalas a descubrirlos andígenos y saben lo que han hecho los malditos de la hernia en la basada vacación sabes lo que han hecho David Cito han organizado un concurso para ver quién contaba el mejor cuento de sobre mí y nada de esos cuentos es verdad son burbasajes burbasajes que han inventado la gente y que encajan en un hombre estos malditos parecen psicólogos que parecen han estudiado esto pero no son brutos lo que son y para el concurso ya es el colmo se han dividido buras apellidos y han organizado ocho grupos de cinco y el promotor de todos esta vagabundería fue mi hijo Abrancito mi propio hijos metido en esto contra su propio padre mi propio hijos mira y a mil y a Abrancito hijos de mi compadre Ali Haddad han inventado que una vez Ali me invitó a sanayunar a su casa una mañana para conocer a un hijo del libanés que iba a ser presidente de Colombia y que en el sanayuno ese que estábamos teniendo el señor ese que había venido de Bogotá me basa una bandeja con yuca papa ñame y aoyama y me dice come aoyama señor y yo le respondí aoyamo Abraham al humor para servir a usted como la parece esta mentira hombre peor todavía lo que han inventado el león y Alejandro y los hijos de compadre Zambayo y comadre Miriam que dice que estaba yo hablando con compadre Abraham sobre historia universal en la huerta de la tienda y que de pronto yo varé la conversación para decir compadre Abraham ahora viene la toma de la bastilla y que entonces saqué una aspirina y me la tomé la toma de la bastilla bandejos carajo esta cuento lo descalificaron en la hernia burmalo y sabe tú lo que han inventado hijos de compadre Herbert Chamath hijo de sangre libanesa que yo hacía política para el presidente este libanés de la oyama en mi vida gusta a mí esta cosa de la política hombre yo soy un turco decente y esto mierda han inventado que yo ha echado un discurso en la plaza de Lorica y que decía todos ustedes deben votar por presidente libanés burga presidente libanés escogerá la carretera negra color africano y flojo y la pintará de blanco libanés color de la baloma que saltó de la lancha del vaisano noé y crees hombre como se puede ocurrir que uno va a decir esto en un discurso hombre uno tiene cuatro dedos de frente para saber que esto no se puede decir que no se puede hacer política ni engañar al pueblo al pueblo se la puede engañar con lo brecio pero no con la política porque negocio negocio política vagabundería mira yo soy el turco más decente y que menos plata gana aquí en Lorica con negocios yo gano solamente cuatro por ciento en la mercancía que compro y que vendo mira yo compro bubelina buena tela consistente aguantable compro bubelina a tres puntos la vendo a siete cuánto hay de tres a siete tres cuatro cinco seis siete cuatro puntos eso ganó yo cuatro por ciento pero hablando de los cuentos a gusto de bombo de los bombos de la banda esta de cartagena han inventado una cosa horrible y bandeja también han inventado que se me casa una sobrina en barranquilla y yo va a barranquilla para el matrimonio en el paisanos club de allá y cuando estaba yo en la fiesta esa con corbata y saco me pregunta a un barranquillero de estos ajá ñero cuadro usted también es turco y yo me abono y bravo turco no rasvete libanés la dije yo y entonces el barranquillero me pregunta libanés y de que parte del libanos señor y yo la dije de lorica maldita sea no voy a saber yo hombre que lorica no queda en el lébano ya quisieran carajo esto lorica los flojos es parte del lébano pero mira David Seto único cuento que me gusta el que me han inventado mío con una lechuza ese me lo inventaron los hijos de compadre Hattin y andan diciendo que yo necesitaba un loro para ponerlo a hablar en la tienda y que lo pedía compadre Abigail que me lo regalara pero compadre Abigail compró en el mercado una lechuza y la pintó de verde con anilina y me la regaló dentro de tres meses está hablando el loro compadre me dijo es que está bichón todavía está aprendiendo el español en la escuela pero dos meses habla y ahí cogí yo el loro y la bus en un balito en el almacén un mes no habla dos meses no habla tres no habla cuatro nada el loro mudo la bauticé Virgilio Barco al loro todo el tiempo triste y callado como locutor de ajedrez y un día la basa compadre Abigail por el almacén y la pregunta y que hay del loro compadre Abraham y yo la dice ahí está su loro compadre Abigail no habla pero piensa mucho esta cuento me gusta pero el que no me gusta nada es que inventaron hijos de compadre Chadid mira han inventado que cuando a mí se me estaba quemando el almacén Soad mi mujer me dice que vaya a la iglesia a pedirle a nuestro señor que apagara las llamas entonces yo llega a la iglesia y me arrodilla alante del crucifijo de Cristo cristificado y la dice Samón Bolívar de esclavizador de libertades tú que salvaste al Burú Bolivia Ecuador Canadá Buruguay toda esta república africana salva mi tienda por favor que opina tú de este concurso hombre por el carajo para tristeza mía y de acepción de Abrama al humor al cuento que gana el concurso el de mi propia sangre sangre libanesa y el de la sangre de mis propios hijos que también sangre libanesa porque Farid y Abrancito ya se la dije única sangre colombiana que tienen la que se han comido en morcilla ellos hijos míos inventaron al mejor cuento y se ganaron la maldita botella de ron que rifaron los malditos de la hernia me da vergüenza contarlo vergüenza de sangre mira Farid y Abrancito han inventado que en 1940 cuando llega a Lorica el teléfono compadre Ali Haddad me dice yo debe poner teléfono esa es una cosa compadre él me explica por la que uno habla por un hilo y la oye en la voz allá lejos total yo cumpla el teléfono y llama compadre Abram ¿cómo funciona esto compadre? compadre Abram me dice pero no me explica que la operadora contesta primero cuando uno levanta el abarato yo cree que el abarato es mágico uno daba a la manivela y al teléfono adivina los pensamientos y comunica a uno por eso un día yo quería llamar a Viñeres sabadero de Lurica a hacer unos sabatos y levanté al teléfono y contesta la operadora aló número dije yo carajo esta vaina funciona hombre la vida a uno al número del sabato cuarenta y seis para turco dije yo y claro la operadora me comunica con el cuarenta y seis que era la planta de hielo de Lurica y responden allá aló planta de hielo digo yo animal estúpido que planta de hielo ni que carajo hombre no ve que me rasvalo ponele planta de cuero me da vergüenza vergüenza contar esto que es ambientado por mis propios hijos que das gracia tener estos hijos yo espera tú Davidcito voy a atender el teléfono aló sí señorita es de Bogotá sí ya habibi señorita es el mismo don Abraham al humor bruvitario de su almacén el barata el que más barato vende en Lurica ahora con armas aló sí ¿quién habla? eres tú mijito Farid ¿cómo estás tú? ¿le? y tu hermanito ¿cómo está Abrancito? bien yo mijito bien tu madre suave también avanzando los dos de ustedes ¿cómo está? bien bueno eso es lo importante salud salud de primero que todo la plata no importa único que importa en la vida es salud ¿sí? que no tienes plata carajo tú putarata ¿qué pasó con los tres mil besos que te mandé la semana pasada la carta hombre? que no ha llegado maldito correo carajo más demorado que el conteo electoral si mira vaya donde compadre fara allá en Bogotá la dice que manda decir yo que me breste tres mil besos y que se asome hasta que llega la carta que ya fuiste allá ¿qué te dijo? que no tiene plata maldito turco tacaño carajo ¿cómo no va a tener plata hombre? este es arraseno tiene más plata que la Rockefeller y la ardilla de Lule juntos vallenario es lo que pasa es que no quiere hacer el favor mira mejito espera tú mejor que hoy la mando un giro por teléfono mejor no la moleste ni haga un favor hasta su propio paisano hombre esta tierra corrompe carajo la manzana buena que pudre la manzana pudrida si mejito lo que pasa es que estos paisanos de Bogotá son turcos cachacos no va a dar bola esto hombre no va a dar bola por eso tienes tus padres que responde por ustedes sus locuras no pone costáculo no preocupa ya entiende tú por qué no quiere yo ustedes sean ganaderos ni tengan almacén de telas que raspete carajo ustedes son un par de profesionales maldita sea lo único que creía que sirve en este país hombre los paisanos también se han corrompido si mijo todos son iguales por eso digo yo a ustedes apenas que la duda ustedes me regreso para el líbano no me va a dejar mis cenizas aquí ustedes se gradúan profesionales y yo me va a morir a Zahle con mi mujer hoy es el día que ha tomado esta decisión bueno mijito espera un giro y sin más sobre el momento de particular se despide tu padre Abraham Alhumor propietario de su almacén el barata el que más barato vende en Lorica ahora con bubelinas aló si adiós ya la ve tú David Ceto carajo no vas a un año óyalo bien no vas a un año que me gradúas este par de badulacas hijos míos y me voy al Líbano y en efecto cuando volví a Lorica un año después me enteré de que don Abraham Alhumor había regresado a su país Farid y Abrancito ya doctores en veterinaria y economía habían aceptado un viaje al Líbano como regalo de grado en realidad viajaron a ayudar a sus padres en el duro proceso de la repatriación ambos sabían que su vida estaba de este lado del mar en la Colombia que los había ayudado a crecer poco después supe que corroído por la nostalgia de Lorica y su olor a pescado y desecho por las memorias de sus abúlicas tardes en el asentamiento humano siempre a la puerta de su almacén don Abraham Alhumor había muerto en su Zahle querido creo que lloré la tarde en que conocí la noticia o no estoy seguro si fue esa tarde o la noche en que ya de vuelta a Colombia doña Suad la viuda de Abraham Alhumor me mandó decir con sus hijos que me esperaba para la cena pues había preparado uno de mis platos favoritos Tajini de Garbanzo esa noche después de una comida en la que no se mencionó siquiera el nombre de don Abraham Farid y Abrahamcito me condujeron a una de las alcobas de la casa y del cajón de la mesa de noche sacaron el sobre que contenía según ellos la última carta que desde el Líbano les escribiera su padre como siempre en su muy particular español Zahli Líbano septiembre de 1982 doctores Farid y Abrahamcito Alhumor veterano y economista respectivamente Lurica querido Suramérica la ciudad hijos míos burrachinos de otros tiempos estoy burrido en el Líbano me hace falta Lurica tu madre la vas llorando todo el día yo me hace el santandereano de Jalisco para darle ánimo pero no es verdad cuando ella se duerme con la luna de Zahli entonces yo lloro como niño chiquito como cuando ustedes lloraban en la trastienda de la almacena El Barata ¿se acuerda? no es nadie uno aquí en el Líbano ya toda familia y amigos están como dicen allá en el barrio del acostado aquí no puede ir al club Lurica ni salir por la calle ni que la digan adiós de un Abraham ni que el cura la nombre a uno en el sermón del domingo porque uno ha regalado una banca nueva para la iglesia ni sale por la emisora de compadre Juliado hablando de bubelinas y telas baratas ni gente llama por teléfono para joder preguntando aló Abraham Babel higiénico ni nadie se felicita aquí por tener dos hijos de actores ni Suad tu madre va a jugar baraja con la esposa del alcalde de Zahle ni nada ni la fían en ninguna parte hijos yo quería ir a Colombia otra vez morir a Lurica Suad ya empezó a embacar yo estoy vendiendo los edificios que compré en Beirut y la tierra cerca de Zahle Jurgito último hijo de mi hermano Nassif nos está ayudando porque dice se va con nosotros yo le dije que a su edad yo me fui allá y sin tener ni brimos ni tíos yo le hablo de ustedes subrimos y le dice que son profesionales de actores y que Farid es secretario de agricultura y candadería del departamento de Córdoba y cabrancito alcalde de Lurica y la gente no cree y le dice que presidente de Colombia es hijo del libanés y que es inteligente y no me quieren creer que es hijo del libanés hijos puedes tú hablando con Boris Rosanía el ingeniero que compró la casa donde vivíamos para ver si la vende otra vez no amborta el precio su adquiere la misma avisa cómo estás ustedes allá y avisa la gestión con Rosanía Abrahamcito hijo tú que estás alcalde de Lurica ¿por qué no nombras Salim Hatin secretario de alcaldía hombre y intrigas en Montería habrá que nombren Tulio Quintero alcalde de Sagún bueno escriban hijos que cartas de ustedes dan alegrías las besa su padre que los quiere mucho y su madre Abraham al humor según mis padres me contaron don Abraham al humor había llegado a Lurica en 1930 los concejables esos son como todo aquí racistas vícaros y flojos desde que compadre me arrendó el local de este almacén para vender mentol chino bombada herbor brillantina murulina glostora curarina mentol cacú golvitos telemetre mentolín arrancamuela cigarrillo menudeado mira abdallah hatin char gozaín mansur morad amin saleme turbay me no caminen así bien loces cámaras acción si secuencia cero cena dos tomado corta 2.000 años está muy tarde secuencia 0, escena 4, toma 7 2.000 años está igual como el jim pero sigue cantando No, 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 ok, jimis